Las situaciones inesperadas en carretera pueden producirse en cualquier momento. Como le ha ocurrido a Pablo, que tras recoger a su abuela, ha sufrido un pinchazo en plena autopista. Sabe que en este tipo de vías, la circulación de peatones está prohibida, excepto en caso de avería o siniestro. Y ante una emergencia como esta, conoce los tres pasos fundamentales a seguir en la conducta PAS. Proteger, avisar y socorrer. El primer paso es proteger, así que enciende las luces de emergencia para avisar a otros conductores y se detiene a un lado. Se pone el chaleco reflectante y antes de salir del vehículo, se asegura de que no hay riesgo ni para él ni para el resto de usuarios de la vía. Coloca los triángulos detrás del coche o utiliza la baliza V16 y se sitúa detrás de la barrera de la autopista. Tras comprobar que su vehículo no pone en riesgo al resto y está bien señalizado, da el segundo paso. Avisar, llamando al 112 o a los servicios de asistencia. Mientras espera a que el servicio de grúa llegue, se ocupa del tercer paso. Socorrer. Afortunadamente, Pablo comprueba que su abuela se encuentra bien. Cuando el incidente se resuelva, podrá continuar su trayecto. Recuerda seguir estos pasos siempre en el mismo orden para protegerte y protegernos a todos.